En León continúa la polémica desatada también en el marco de las campañas políticas en torno a cómo se maneja la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio, si hay corrupción, si hay mayor presencia de algunos ediles que de otros. Óscar Pons González, quien es director de Desarrollo Urbano en León, negó que Eugenio Martínez Vega, síndico verde del ayuntamiento, usurpe las posiciones de otros regidores o tenga más atribuciones que los demás que participan en esta comisión, la Comisión de Desarrollo Urbano del ayuntamiento. Sin embargo, para el panista Alejandro Elena Barroso, el único de su color que participe en la comisión y quien es además vocal, la opinión del síndico del PBM tiene más peso en comparación a la de los demás integrantes. Uno de los puntos abordados fue la solicitud hecha por el panista Luis Mariano Hernández Aguado, exsecretario del ayuntamiento, y precisamente uno de los que más se quejó en la reunión con Héctor López Santillana. Esta sesión con Canadevi, la Cámara de la Vivienda, de que estaban mal las cosas en desarrollo urbano. Bueno, pues ayer le plantearon que las obligaciones que tiene por cumplir con un desarrollo de nombre Villafranca Residencial no están completas, por lo cual no fueron autorizados sus permisos. Cabe mencionar que Luis Mariano Hernández fue, como le decía yo, el integrante de la Canadevi, que explícitamente dijo que Eugenio Martínez tiene secuestrada a la Dirección de Desarrollo Urbano. Su solicitud era para que su obligación de urbanizar una parte del Boulevard Telles Cruces pudiera ser canjeada por otra urbanización en el Boulevard Oxígeno. Sin embargo, esto último también le fue marcada como obligación cuando tramitó previamente una modificación de traza en su fraccionamiento. O sea, tiene que urbanizar ambos boulevares, explicó Óscar Pons. Escuchemos lo que dijo el director de Desarrollo Urbano. Si les molesta a los particulares que públicamente digamos lo que hacemos en los trámites apegándonos a lo que el código y los reglamentos y leyes dicen, qué pena, nos tenemos que apegar a la legalidad. Si se modificó el trazo fue para que el particular tuviera un beneficio, un beneficio comercial y lo aceptamos porque no le perjudicaba el proyecto de ciudad en ese sentido. Más facilitadores quieren que seamos, bajo términos legales y bajo términos de ley, qué esperan los particulares si lo que hemos sido es facilitadores de sus propios negocios.